Estos auriculares que ven acá son los nuevos Lambo Huracán 700 La verdad son unos auriculares bastante llamativos, miren ya de por si el empaque y como viene Pero sin más preamblo, vamos a hacer el unboxing para mostrárselos a ustedes En primer lugar vamos a agarrar la cajita y vamos a sacar los auriculares a ver con que nos trae A ver, acá tenemos la cajita, ya tenemos ahí el color naranja, el logo Lamborghini Vamos a ver que tal están los auriculares por aquí Una vez que tenemos el empaque por acá, ahora brevemente lo vamos a estar abriendo Miren lo que es el empaque, miren como se ve la marca Pero en primer lugar vamos a ver que trae la cajita, que tipo de cosas trae, que tipo de cargador trae Y acá adentro de la caja tenemos el cargador USB que podemos conectar directamente hacia la computadora O hacia cualquier notebook para poder cargarlo Y tenemos por segundo lugar los repuestos de los auriculares que esto lo pueden poner a su estilo Y a su medida Lo que sí, ahora vamos a lo que nos compete Y acá tenemos el empaque de los auriculares Vamos a ver que tal están, cual es el modelo Y tengo que decir la verdad, una vez que levanté el flex lo sentí bastante cómodo Bastante sencillo de utilizar Es un flex muy bueno La verdad en eso no tengo nada para decirle Y acá tenemos el modelito de los auriculares Lambo 700 Pero hay algo que también tengo que recalcar Es que a la hora del empaque en sí Si está todo bien acomodado, no hay nada suelto El empaque está muy bien La verdad mantiene muy seguro a los auriculares Estos auriculares además vienen con un acceso rápido y sencillo Para el emparejamiento del Bluetooth Que de hecho lo vamos a estar probando a continuación Ahora sí, una vez que tenemos el celular Nos vamos hacia Bluetooth Vamos a configurar todos los que son los dispositivos disponibles Y una vez que tenemos el Lambo 700 Vamos a cliquear ahí Y ya como vemos ahí en pantalla Se encuentra conectado, listo para utilizar Ambos auriculares, tanto el izquierdo como el derecho Tienen su función táctil Donde podemos tocar una sola vez Y se pone pausa o play como se ve en la pantalla Pero esto no termina acá Sino que además también tiene la función de poder avanzar a la siguiente canción O retroceder nuevamente a la misma Con tan solo 3 clics También pueden atender y recibir llamadas Todo encontrado directamente en el manual Y no les voy a mentir Sino que además el sonido se escucha perfectamente Tiene un sonido Hi-Fi de alta calidad Que no les voy a mentir A la hora de jugar o a la hora de poner cualquier tipo de canción Se escucha perfectamente Pero bueno, hasta acá el análisis de los Lambo Huracán 700 La verdad el diseño está muy bueno Me gustó como viene el tema de los auriculares en sí Con el tema de la cajita Son bastante ergonómicos cuando uno los tiene por mucho tiempo La verdad que se escucha bastante bien Es un emparejamiento bastante sencillo La carga está buenísima Porque vos la podés llevar a todos lados Y los auriculares se mantienen cargados sin ningún problema Hasta acá la review Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Y nos estaremos viendo seguramente en la próxima Muchísimas gracias a la gente de Lamborghini Chau